Buenas noches, ¿cómo lo estamos basando los alianes? ¿Quieren seguir bailando? ¿Dónde están la gente de San Salvador? Las palmitas arriba. ¿La gente de México? ¿La gente de Guatemala? ¿Y los ecuatorianos? ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡Perú! ¿Y la gente de Perú? Ok, y lo que vamos a seguir bailando en esta noche. ¿Los alianes los que quieren seguir bailando? Las palmitas arriba. ¿Los alianes? Esto es para todos ustedes, lo que se viene. Algo sabroso, algo para todos ustedes. La gente de San Salvador, la gente de Perú, la gente de México. La gente de Guatemala. Para que los ecuatorianos también, es lo que se viene. Se viene algo suavecito, algo sabroso para todos ustedes. Para seguir bailando en esta tarde. ¿Estamos listos? El hombre dice, ¡así! 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 El hombre dice, ¡así!